El país inicia la semana sin bloqueos en las vías principales. Gracias al trabajo conjunto entre Fuerza Pública, Gobierno Nacional y autoridades locales, se ha logrado el desbloqueo de todas las vías principales para garantizar el abastecimiento y la libre movilidad de todos los ciudadanos. Es un triunfo de la libertad. En las últimas horas, en el departamento del norte de Santander, se logró el desbloqueo de las vías afectadas, la vía Sardinata-Cúcuta y la vía Ocaña-Sardinata. Tras estos trabajos, solo quedan cuatro bloqueos internos en la ciudad de Cali. Seguiremos trabajando para lograr ese desbloqueo. A través de embarcaciones de cabotaje que transportan carga entre las diferentes comunidades costeras y ribereñas de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, se han transportado, gracias a nuestra Fuerza Pública, más de 6.000 toneladas de carga y 27.000 galones de combustible. En Buenaventura, nuestro puerto, con el apoyo de más de 1.700 hombres de Ejército, de la Armada y la Policía Nacional, avanzamos en el restablecimiento de la normalidad para el puerto. Se han brindado seguridad en este fin de semana a más de 49 caravanas. No vamos a cantar victoria. Seguiremos en la tarea de garantizarle al país la movilidad, el abastecimiento, el derecho al trabajo y a la salud. Nuestros soldados y policías están para servirle a los colombianos a lo largo y ancho del país y ahí se mantendrán. Sabemos que hay interés en afectar con nuevos bloqueos, amenazas a los ciudadanos y a su movilidad. Por eso, la Fuerza Pública se mantiene en las vías para evitar estos nuevos bloqueos.